Tú, ese sueño ideal, esa gloria que a mí la vida me negó Yo, el pirata de amor, que en un mar de dolor mi barca naufragó Yo del amor, el pirata, yo lobo de mar He fracasado intentando a tu playa llegar Yo serrajero infalible hasta esta ocasión No pude encontrar la llave de tu corazón Ay, y como si oye mis temibles Uh, ese sueño ideal De mi noche sin luz, mi luna efímera Yo, la primera pasión Regone la canción que acaba en satira Yo del amor, el pirata, yo lobo de mar He fracasado intentando a tu playa llegar Yo serrajero infalible hasta esta ocasión No pude encontrar la llave de tu corazón Yo del amor, el pirata, yo lobo de mar He fracasado intentando a tu playa llegar He fracasado intentando a tu playa llegar Yo serrajero infalible hasta esta ocasión No pude encontrar la llave de tu corazón Yo del amor, el pirata, yo lobo de mar Yo del amor, el pirata, yo lobo de mar